Cantando aquí, la gran ciudad, un mar de gente, qué soledad. Mi corazón, un cielo gris, buscaba mi alma, a dónde ir. Y entonces vi la luz lunar, y ella me dijo que al fin debía de caminar, y me llevó. A tu lugar, y me abrazaste y le diste un beso a mi soledad. Soy queretana, enamorada, del calorcito que irradia siempre tu corazón. Soy queretana, acurrucada, en ese abrazo que me das siempre con tanto amor. Música Y entonces vi la luz lunar, y ella me dijo que al fin debía de caminar. Y me llevó a tu lugar, y me abrazaste y le diste un beso a mi soledad. Soy queretana, enamorada, del calorcito que irradia siempre tu corazón. Soy queretana, acurrucada, en ese abrazo que me das siempre con tanto amor. Soy queretana, acurrucada, en ese abrazo que me das siempre con tanto amor. En ese abrazo que me das siempre con tanto amor. Amén. Amén. Amén.